Muy bueno chicos, y bueno, vamos a comentar un poco lo que ha dicho Laporta, porque ha hablado en Cataluña Radio, ha dado una entrevista y vamos a comentar un poco, porque bueno, hoy día movidito, de muchas noticias, de muchas informaciones, buenas, malas, bueno, hoy va a estar el día, como digo, bastante activo, ya dentro de poco la liga, por lo cual, bueno, ya todos creo que tenemos ganas de fútbol, pero vamos a ver lo que ha dicho Laporta, porque bueno, ha hablado un poco sobre todo esto de Caso Negreira, de todo lo que ha salido y tal, y también vamos a hablar de Bartomeu, porque ha pedido estar juntos. Ha pedido unión y ha pedido, bueno, salir a hablar junto a Rosel y a Laporta, así que venga, vamos a ello. Bienvenido, vamos a hablar un poco de las palabras de Laporta, porque bueno, hoy ha ido con todo, se ha defendido, ha atacado a el juez, ha explotado sobre todo esto que se ha pasado, y dice conociendo el historial de este juez, es decir, de, el juez de. La instrucción que está llevando todo esto, estamos avisados por nuestra defensa de que podíamos acabar así, siendo investigado, pero como no hay delito de soborno ni hay delito continuado, esto no puede ir hacia adelante, además ya está recorrido por la mayoría de las partes. Esto es lo que dice Laporta. Incluso es contrario al criterio de la Fiscalía, que ya dejó claro que lo calificaba de corrupción deportiva y administración desleal, pero en ningún caso de soborno. Él dice que el cohecho no existe, sino que la Fiscalía va por otra parte, o sea, va como en plan contrarios. Luego hablo un poco sobre el madridismo, el sociológico, que yo creo que se refiere al madridismo más radical y de los medios que utiliza todo el caso Negreira para, según Laporta, ensuciar todo. Dice, hay un madridismo sociológico en Madrid y en círculos de poder que tienen mucha fuerza. Yo he competido contra él y hemos ganado. Ese madridismo sociológico sufrió mucho durante mi primera etapa en la que ganamos mucho. Ahora se repite porque cada vez vamos a mejor a todos los niveles, deportivo, económico e institucional. Lo que dice Laporta, que es que como ya lo sufrieron a él como presidente en una etapa increíble, que ahora vuelven a atacarle porque vuelve a estar él como presidente y porque el equipo va a mejor. Ha aprovechado el caso Negreira para ensuciar el nombre del Barça y esto no podemos permitirlo. Palabras de Laporta. Existe y está amparado en ciertos medios de comunicación, ciertos ambientes políticos y en ciertos apartados del deporte y lo hemos de aceptar con normalidad. Cada uno puede ser del equipo que quiera, pero nosotros como barcelonistas debemos de saberlo y competir como ya lo hicimos y hemos ganado. Palabras de Laporta, que aquí ya baja un poco el tono. Y luego habla de Florentino Pérez, de la relación que tiene con él. Dice, mi relación con Florentino Pérez es correcta. No sé si vendrá a el Camp Nou para el Clásico. Ya no vino al último. A mí me gustaría que viniera porque el Clásico es el mejor espectáculo del mundo y que los dos equipos estén representados hace mucho más partido. Es decir, aquí parece que baja el hacha de guerra. Aquí sí que calma un poco las aguas porque empezó muy duro. Y aquí dice que le gustaría que Florentino Pérez estuviera en el Camp Nou para el Clásico. Que sería lo más bonito y lo más correcto y lo más deportivo. Pero es verdad que ahora mismo, aunque él dice que la relación con él es bastante correcta, que es buena, se sabe que no terminó muy bien la cosa con todo esto de que al final el Madrid también está en la causa y todo. Y parece que no terminó muy bien y en el último ya no estuvieron juntos. Por lo cual veremos a ver qué pasa, pero yo si tuviese que apostar yo creo que no va a ir. O sea, yo creo que Florentino Pérez no va a ir a este Clásico. En fin, es bastante extraño que el juez instructor se dedique a calificar los hechos cuando eso corresponde a la parte acusadora. Y la Fiscalía, su criterio es contrario a que haya soborno. Dice que no entiende que la Fiscalía vaya por un lado y que el juez instructor vaya por otro. Es decir, él sigue explotando sobre el juez. Dice, la afición del Barça puede estar tranquila y yo como jurista estoy tranquilo y convencido de que el asunto no irá hacia adelante. Esto hay que recordar que Laporta es abogado y que, hombre, algo de leyes entenderá, ¿no? Dice que él, por lo que lo ha estado estudiando, que no. Dice, desde el punto de vista técnico-jurídico, aquí no hay soborno porque el señor Enrique Znegreira no era funcionario público y, además, no es un delito continuado porque esto ya está como que ya ha pasado demasiados años y que no se puede, que ya está prescrito. Esto es lo que dice. Bueno, ahí está, la pelea. Unos dicen que sí, otros que no. En fin, a ver qué sucede. Pero Laporta está bastante enfadado y dice, luego no podrán salir ninguna prueba de nada porque no es cierto. No se ha pagado árbitro, soy jurista y esto no va a ir hacia adelante. Esto acabará en nada y esto acabará en una sentencia que absolverá al Barça. Palabras de Laporta que asegura que esto se va a archivar y que el caso Enrique Znegreira va a terminar en nada. Esto es lo que dice Laporta en una entrevista en Cataluña Radio donde, bueno, sobre todo va a por el juez y lo que dice que el juez que no tiene por dónde cogerlo y que el historial de este juez que no es muy bueno. Esto es lo que dice Laporta hoy en una entrevista. No sé si va a dar más. Decían que iba a dar más, finalmente de momento no ha dado más. Si habla y vuelve a decir algo, por supuesto, lo vamos a comentar aquí. Y luego lo de Bartomeu, que Bartomeu rompe su silencio por el caso Enrique Znegreira y pide unidad. Esto, bueno, Rosel creo que hace dos semanas también lo dijo, que quería sentarse junto a Laporta. Que se, bueno, como que hubo una oferta formal para que todos saliesen en una rueda de prensa y tal para hablar sobre este caso. Dice, sería bueno que finalmente desde el club pudiera consensuarse una acción conjunta y visible de los tres presidentes ahora investigados en la fase de instrucción. Esto es lo que dice Bartomeu. Es decir, Bartomeu, Rosel y Laporta, que son los tres imputados. Bueno, pues hablar un poco de este caso Enrique Znegreira para explicarlo todo. La dimensión y el vuelo mediático hacen necesaria, en beneficio del honor, la imagen y la defensa de los valores del Barcelona, una muestra de unión y de resistencia. Es lo que dice Bartomeu, que pide a Laporta que se junte con él, con Rosel, y que los tres salgan a explicarlo todo. Bueno, evidentemente yo creo que aquí a Rosel y a Bartomeu les interesa esto, porque ellos están imputados, aunque Laporta ahora también. Pero Laporta quiere como separarse de ellos, porque Laporta va a eludir otra cosa, va a recurrirlo de otra manera. Es decir, son temas diferentes, cada uno se va a defender a sí mismo. Yo creo que Laporta, por lo que me han explicado, no quiere juntarse mucho con ellos, porque quiere separarse un poco de ellos. Por lo cual, yo no creo que haya ninguna rueda de prensa juntos. Pero es lo que quiere tanto Rosel como Bartomeu, los tres, salgan a dar explicaciones y salgan a hablar en una rueda de prensa conjunta para explicar todo, según Bartomeu, porque es lo mejor para el club. Pero Laporta, por lo que han dicho, no quiere. Por lo cual, bueno, pide una unión que yo creo que no va a ser posible. Y en fin, yo creo que aquí cada uno está imputado y aquí cada uno yo creo que va a tirar para él. Va a intentar defenderse él, va a intentar dar unos argumentos y cada uno yo creo que mira para él. En fin, a ver en qué termina todo. Laporta habla, Laporta rompe su silencio, Laporta, bueno, ataca al juez diciendo que no va a quedar en nada, que no entiende la argumentación, ¿vale? Y que, por supuesto, que ya está recurrido. Y también habla un poco de los medios de comunicación y de un madridismo radical que van a por él y que están, bueno, como rabiosos porque él lo ha ganado todo y porque están viendo que otra vez el Barça está él y que vuelve a estar muy bien. En fin, palabras de Laporta. Quiero saber ahora, por supuesto, vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Laporta? ¿No lo estáis? ¿Qué pensáis que va a terminar en todo? ¿Y qué os parece esta posible unión que dice Bartomeu que quiere tener con Rosel y con Laporta? ¿Creéis que sería buena idea que salgan los tres expresidentes? Bueno, uno ya es el presidente ahora. ¿Pero creéis que sería buena idea que salgan los tres juntos a hablar y a explicarlo todo? ¿O creéis que sería raro? En fin, os leo y ya sabéis un enorme like. Por supuesto, suscribiros a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.